La Organización Mundial de Turismo informó que el número de llegadas de turistas internacionales creció a nivel mundial 4% en los tres primeros trimestres del año, 43 millones más que en el mismo periodo de 2018. Según el Barómetro del Turismo Mundial, las llegadas sumaron 1.100 millones. En la temporada veraniega en el hemisferio norte, que va de julio a septiembre, el aumento fue moderado debido a la baja del crecimiento económico y mundial, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por su parte, Surab Pololikasvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, dijo que es un sector potencial para estimular la agenda de desarrollo. En los primeros tres trimestres del año, los países que concentraron el crecimiento fueron Australia, Japón e Italia. En el lado opuesto, los mayores declives se registraron en Reino Unido y Estados Unidos. América registró un aumento del 2% en llegadas internacionales entre enero y septiembre, con la mejor cifra en el Caribe, mientras en América del Sur cayeron 3%. En conjunto, las regiones del Norte y Centroamérica aumentaron la llegada de turistas internacionales en un 2%.